La verdad que bastante contenta de poder estar aquí con mis compañeras, con muchas ganas de poder afrontar este partido el día domingo. Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, vamos a dejarlo todo en la cancha y esperamos un buen resultado. Sí, creo que sí, porque tenemos que ganar sí o sí, al final tampoco dependemos de nosotras, tenemos que esperar resultados de Panamá, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que nos toca a nosotras y poder poner el nombre de Guatemala en alto. Creo que somos un grupo muy unido y creo que nunca nos damos por vencidas, que eso nos caracteriza que peleamos cada pelota y siempre vamos para adelante. Bueno, creo que es una selección muy fuerte y creo que son muy rápidas también, a nivel físico también creo que están bien, pero nosotras venimos trabajando desde hace mucho y vamos a pelearlo. Creo que a pesar de la poca preparación que hemos tenido, al final los resultados se nos están dando y bueno, esperamos que este partido no sea la excepción y se nos dé también. Sí, eso espero, poder aportar a la selección, a mis compañeras y bueno, también poder aprender de ellas. Me dolió mucho perder, pero creo que esta es una revancha como decís tú y bueno, vamos a intentar dar lo mejor. Que esperamos su apoyo, que creo que va a ser muy fundamental para que nosotras demos todo en la cancha y nada, incitarlos a que nos vayan a apoyar y estén presentes en el estadio.